y como es más que tabú delgado bebe agua a ver si engancha y que alegría de agua hay vida y la pila por aquí nada tiene un goterino eso es con el tiempo el mismo eso lo va a tapar veis que me parece estaba como está ya la pila por nada nada no sé por el otro ha pierdo un poquillo eso con sí que hable se tapa veis por aquí pierde un poquillo pero yo pensé que iba a ir más digo pues se va a ir todo el nada es muy poquito esa grieta la tapamos si claro eso hay que taparlo con en seco como ha gustado que alegría que alegría de agua hombre a lo mejor hoy es poco este agua y luego hace barro país es que muy feo tampoco se van a ir cuatro litros de agua pero es muy feo que se esté yendo el agua no con la falta que con la falta que nos hace eso lo tapo yo la grieta con siga flex tengo yo siga flex lo tapamos y así veis como los sellos pero hay que vaciarla hay que vaciar la que no quería taparla hasta vez de dónde hasta que llegara hasta arriba porque esta mañana estaba hasta arriba del todo la tengo al límite la tengo el nivel muy arriba muy arriba justo justo que no se salga pero es que las abejas beben más a gusto así porque si no viene así viene un reguino y con nadie con el hocico arriba bebe si se la deja más baja no y eso estando bien a nivel sabéis hasta que lo único que hay que tener cuidado que siempre tenga un trozo aquí hasta el mallazo que siempre cierre antes de que pegue arriba porque si pega arriba no cierra bien pero bueno ahí no se sale ahí está justo 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 para que venga la oveja qué alegría de ver este agua sigue lo que hubiera dado hace dos años con los los depósitos ahí los litros de agua que hemos subido y a su vez los perros han bebido por la vez no me ven sabéis porque todavía no me ven porque ya saben que el agua está allí donde bebe el bebedero que tienen allí y mira que ver aquí que tiene aquí agua tú quieres hay tú que ella la huele enseguida tiene aquí agua buena lo que pasa que a lo mejor ya tienen bebidas que han bebido llevado y no relacionan pero bueno como ya se acuestan ahí están más y como tienen la pastera ya y le ha metido una bola esta mañana como comen así está la bicha que tienen el agua aquí que huelen si alguna se ha quedado sin beber de las que viene para allá arriba bien y bebe y una vez que sepa que está aquí el agua pues esto está estupendo esto no pero sabéis lo que vamos a hacer vamos a ir a vamos a ir cuando estuvimos cuando cuando estuvimos ahí revisando vimos que allá arriba hay una tubería rota que han tronchado las vacas y se sale y pillo te digo si esto es muy fácil esto cuando que yo me traiga la llave y lo voy a ir a hacer voy a subir para arriba como te lo pasas qué buena esa catalina se ha hecho una perra que se ha adaptado aquí buena y betón qué bueno el relevo generacional este ese mete los cinco pavados y luego le saca ha hecho el tío ha hecho el tío buceo mete los cinco pavados qué bueno bueno pues vamos a arreglar esa goma que veréis que fácil arreglar una goma luego ya vamos a luego ya vamos a no sé si deja esto vacío para arreglar eso por la mañana yo creo que sí que la había había descortado la llave de paso y la vacío claro hay que vaciarla para arreglarla tiene que estar seca y luego abre y ya está si van a venir todas e qué calor pasan ahora los animales vienen siempre pasan por el kiosco de la sal luego se van no la pastera está llena ya se había empezado a echar la bola campo porque cuando ya se la comen una bola entera y que se la comen al día pues ya el día que le eche la bola se la haciendo en el campo ya está vamos a vamos para arriba raquel a eso luego echamos de comer los perros cuando vengamos para abajo y damos una huertilla y dejamos eso vaciándose para mañana que esté vacío pues podía cortar ya la llave no voy a cortar ya la llave porque así si van bebiendo alguna oveja pues el agua no se tira pues he cerrado la la llave la llave está ahí de la de la pila y así ya el agua ya no ya no tengo que no sé si de al cerrado hasta mañana y así se la van bebiendo no sé para no tener que tirar tanta agua que me da más pena que nada bueno vamos ábreme raquel que nos vamos vamos para allá arriba donde están los depósitos arreglar la fuga la fuga que había os enseño para allí cosas bueno pues para aquí arriba andamos por encima de la tierra betona mirad esta es la reserva de agua que tenemos la reserva de agua que tenemos más que más el pozo que de ahora lo que es lo que hay que empezar a que me va el ganado y es que cacho hay dos depósitos dos depósitos ahí pone 25.000 litros y otro cacho para arriba pues serán 30.000 litros de dos depósitos de estos 60.000 litros y mira y mirar por dónde está no sé si lo veis no sé si lo veis desde aquí no veis ahí de 22.000 entre 22.000 y 25.000 ahí están pues nada venid de vez en cuando a ver si baja o sube pero para eso sabéis lo que lo que hay lo que hay que optimizar todas las fugas que haya y por eso me da cosas digo a ver si vamos a gastar el agua que haya lo suyo sería que nada más saliera la que no hubiera ninguna salida para ir para para más subir lo que veo en la se pueden poner independiente pero esta mañana no ha dicho el chaval este de ingeniero este que que ha llevado la obra que de bueno que lo dejemos a ver todos los dos que la reserva al final los litros de agua que tiene igual porque podemos vaciar uno y dejar otro está los dos a nivel por el mismo sitio qué alegría qué alegría de agua esto vale un dineral esto vale un dineral y damos por fíjate sin estar usándose claro esto bueno esto vale un dineral esto vale un dineral pero al final esto bien puesto esto dura toda la vida no si lo mantienes bien dura toda la vida y el dinero que te gastas en estas cosas pues son son siempre cosas buenas no voy a mirar lo que tengo aquí la herramienta de montanería y herramienta de mata hombres vamos a que la victoria que enseguida cuando ha venido es que hay una fuga aquí salimos de casa cuando ya refresca un poco pues salió a las 6 y todavía calentaba pero pero es que aquí está saliendo agua no es el agua que se salga es que luego aquí sé yo que hay que hacer sanamiento y se prepara unos barrizales con las vacas que digo me voy a subir para arriba y va a ver si lo arreglamos y optimizarlo lo menos posible la fuga no es y ahora tengo que averiguar yo dónde se corta el agua este ahora veis por aquí luego pasan de manga las vacas se hace un barrizal aquí de miedo esto es un punto de agua para cuando se ponga aquí sabes han puesto puntos provisionales para si estos son corrales hay que dejar aquí encerrar el ganado por poner una pila aquí y esto que lo han pateado para allá y para acá las vacas y está roto y lo único que quiero es poner aquella pieza hay más atrás sabes cosa fácil lo que voy a asomarme allí a ver dónde dónde se a ver dónde se corta el agua que estamos estamos siempre de averiguamiento no sé si me han dicho esta mañana pero como hace tanto ya he dado tanta cuenta estos días pero bueno voy a ver si se ve donde sale para allá y la corto si no corto la general y fuera pues al final no he encontrado yo ninguna ninguna llave por ahí y he cortado la general como hace un momento así que pero veis como ha dejado de chifre aquí el agua bueno pues vamos a vamos a quitar esta pieza de aquí aquí tiene una llave de cuadradillo vamos a quitar las piezas de aquí y y le y descargamos ahí un poco y la ponemos ahí pero hay que fácil como está de seco voy a tener esta mañana que lleva saliéndose bueno pues esto es fácil sujetas con con una llave veis cómo funcionan estas llaves que tienen estrías una ponla y otra para otro tu agarras veis en esta cámara se viene tu agarras un tubo y por la holgura que tiene la llave abraza hasta hasta solda para una vía que había para allí la relleno pero como agarra un tubo para un tubo metálico con uno de plástico la garra pero el tubo de práctico se deforma pero para uno de metálico son llaves grifas no esto hay que tenerlo en el campo siempre para las tuberías una llave más grande más chica o como sea esa es más grande y está más pequeñita subjeta cuando está a medida siempre al contrario esta es que está muy desgastada el problema es que cuando está muy desgastada pero siempre me ha funcionado porque no funciona ahora esto tiene estrías veis ya está agarrado se aprieta si es que está con la mano yo no sé cómo lo pierdo el agua pero nosotros ahora lo aprieta veis cómo van estas piezas son igual que la de plástico pero son metálicas de bronce y va la juntina estatórica que lleva el arillo y la y el que está que es la que se come la veis cómo trabaja esto hay que abrirlo si sacamos mal una vez que entra es que así que me voy a cortarlo porque se saca fatal encima tengo aquí la gapa como se clava hay que abrir ahora os lo enseño para que veáis cómo trabaja esto que es curioso mirad un detalle aquí no veis que tiene como unas como unas unas pestañas que hacen para un lado va para un lado se clavan para un lado entra y para otro se clava como si fuera una punta flecha que tiene los nervios estos veis los nervios estos los tiene como si fueran escamas digamos que para un lado entran en el tubo pero cuando aprietas para acá se clavan bueno el misterio es cuando tú con esta rosca cuando tú con esta rosca aprietas ahora lo veis y verás cuando lo pongamos hay que ponerla la pieza la llave está cerrada una llave que se usa un cuadradillo para abrirla importante apoyarse en el palo que si no nos ponemos la rodilla perdía calor no vas a pasar que temperatura más buena hoy vamos a ver la puesta de sol bueno abrimos la puesta de sol o el arreglo venga las dos cosas vamos cosas mira cortamos para la tierra y lo que yo digo metemos la tuerca que es la que aprieta sobre la pieza metemos lo que hace de mordaza que digamos que esto es lo que se aprieta el tubo no veo nada con la cuenta de que siempre la estrigas para adelante para que se clave en el tubo el aro este y el tubo apriete sobre la goma es sencillo si sabéis como funciona es sencillo montarlo todo esto esto lo abre veis lo que tiene que entrar más o menos pues sabemos que esto veis tiene que entrar tiene que entrar esta que es la que hace y la junta esta la juntina esta está muy machaca no sé por qué está tan machaca que suena que parraco suena para ir no sé estamos en plena naturaleza tienen que sonar parraco veis se pone esta juntilla aquí la tórica esta este bien plana y tenemos el juego este lo que quedamos aquí de goma el máximo que podemos dejar es el trozo este que hay aquí pero esto vamos esto ahora lo metemos para dentro y nos va a decir hasta donde entra apretamos empieza a dilatar la goma sobre el labio este y esto queda fenómeno le metemos un poco para atrás le metemos para atrás veis como ha ido para atrás hasta su sitio no hace falta llevarle tampoco le vamos a dejar para arriba con los cuervos mira que paja los hay para aquí que mal agüero nos están viendo veis y esto yo siempre le doy apriete con las grifas con las grifas con las grifas y apriete con las grifas tampoco mucho porque esto si veis la grifa lo que yo os decía ahora que está firme cuando se condena así engancha la estría y aprieta y a esto lo sobra así bueno pues está y esto había que dejarlo ahora voy a poner yo aquí dejo el tubo aquí tirado en el suelo pero le voy a poner un par de piedras a cada lado para que no eso voy a ir lo primero a dar el agua para ver si sale esto es que claro lo dejaron así pues muy bien porque si pones una pila o algo pues ya tienes el tubo ahora ya cuando se ponga una pila pues hay que poner un empalme a donde vaya la pila no queda otra pero veis por aquí como ha pasado el ganado como aquí se encierra y se saca ahí el ganado que por eso por lanzarán de agua claro han doblado para allá hasta acá partió la goma y por eso se salía ahora pues voy a dar voy a dar el agua a ver si sale y mientras luego vengo y pongo unas piedras ahí aquí un acalado para que para que esté protegido ¿no? ¿Has visto cómo fue abajo el sur? vaya que sí va esto está arreglado ¿por qué? ya no sale ya está del agua mira ya no sale estupendo ¿no? toma y de ahí ahora ¿cómo sale agua? no hace falta un cuadrado aquí con la llave se abre ¿no? ajá vale, vale, vale ah, giras el cuadro ese claro esto es una llave que es con un cuadradillo ya me había imaginado yo que eso era ahí la arqueta ¿ves qué sencillo es arreglar alguna cosa de estas? esto hombre, digo yo ahí está salió 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 a buen condición aquí pa ¡te cuidad! que te vas a matar madre, yo me he duchado ¿eh? yo me he duchado para casa ¿te vas a duchar? ¿sí? ¿veis? pues bueno ya está apretado lo que yo quería ver si salía nada eso está perfecto escucha los que sois muy de capo estáis hartos de acepto pues bueno habrá gente que dice pues mira se va se compra una pieza se pone si no es que no puede llamar un fontanero para esto si viene para más cosas bien pero para venir solo esto el hombre tiene que comprar su transporte su transporte su kilometra para poner una de eso pues hay cosas que hay que arreglarlas porque lo primero que es un enredo para él porque para poner una llave o una cosa de estas son cosas muy fáciles y muy sencillas que se ponen ya se nos ha puesto el sol vale que se nos hace de noche y voy a arreglar esto ya nada fíjate nada es que en lo que doy yo el agua se pone el sol en lo que das tú el agua que maravilla cuántas puestas de sol vemos todos los días todos los días una y ayer nos mandaron dos de suscriptores nos mandaron digo mira nosotros hemos visto también ellos en cada uno en su sitio desde Montserrat la montaña de Montserrat y luego Alejandro también nos mandó una desde su desde su pueblo desde su huerta ahora esto se protege un poco aquí y esto lo voy a dejar aquí para saber por si acaso ahí está lo voy a dejar aquí tapa un poquito más ahí es que ahí mira ahí se ve la no sé si me voy a poner más piedras ah vale vale pero hoy quiero que se vea la goma no voy a hacer que lo se la ataque ten cuidado con las piedras sí hay que tener cuidado ten cuidado que hay que voltearla y luego ya mira lo ponemos aquí así ponemos una piedra y ya las vacas cuando vengan ahí ahí las vacas no hacen por pisar las piedras no así que nada habéis visto hay que optimizar hasta que no sepamos lo que da el pozo hay que optimizar el pozo está por allí en otro collado hasta aquí sube luego y hasta que no sepamos lo que da el pozo tenemos que optimizar toda la fuga bien 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 porque el agua es oro el agua imaginaos que el pozo anda justo lo que da a lo menos no sé no es que no ellos tampoco lo saben pero he preguntado el pozo hasta que no empiece a mirar los litros que sale y como están los depósitos que si puede el ganado con el y eso lo vamos a ver ahí donde os he enseñado la altura que tiene mañana si venimos y estamos bajos los depósitos es porque consumimos más de lo que sale por eso hay que optimizar toda la fuga ahora bien para que no haya eso vámonos para abajo os tengo que enseñar lo curioso lo curioso que hacen estos tíos la rotura de presión la rotura de presión lo que pasa es que va a hacerse de noche si eso te iba a decir yo pero bueno ya lo enseñé el otro día de aquí abajo hay un desnivel para que entendáis un poco cada 10 metros nosotros no estamos en un monte cada 10 metros que bajamos por el monte es un kilo de presión que va cogiendo la tubería al final si nosotros ponemos una goma de aquí a allí aparte de sacarla porque luego otra cosa donde tú el terreno el terreno digamos que la holografía del terreno hace así tú metes una tubería y si la tubería está aquí llena de aire si la tubería no la pone en una válvula una ventosa de salida de aire que es como una bola que deja salir el aire pero no deja salir el agua porque cuando llega el agua pega arriba y se tapa pues entonces luego si otro día os enseño porque es que ya hoy no me va a dar tiempo luego pues si nosotros no tenemos eso y hay aire aquí digamos que hace una comba el aire así no es capaz no pasa el agua no pasa el agua porque son si tiene ya mucha presión a lo mejor sí pero al principio si no hay presión a lo mejor no pero luego a base de ir bajando el monte para abajo tú tienes que sacar el aire y los puntos altos pero luego aparte de ir bajando para abajo va cogiendo mucha 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 presión que en algún momento tienes que cortar la presión hay válvula antirretorno y tal antipresión que le está hablando yo con el director de la obra y porque dice que lo ha puesto en otro sitio y las válvulas esas llevan un muelle que al final le dan problemas que se dan de sí y lo hace muy bonito porque lo hace os enseño un módulo hacen un módulo alto meten el agua por arriba con una boya y aquí arrancan otra vez a presión cero ¿no? ¿sabes? cuando vas por ejemplo por aquí que llevas ya a lo mejor 8 o 9 kilos de presión pues le cortas le metes el agua a un depósito como ese es más pequeño ¿no? un módulo es más pequeño es un depósito más pequeño que lo pone y corta la presión le llenas una boya una boya corta pero tú estás sacando el agua de otro recipiente que está a esa altura y corta la presión mañana cuando pase si eso me acuerdo lo enseño esto es todo muy curioso y vienes y te lo explican y dices hostia pues qué bien una obra preciosa para esto una vez que lo entonas es nada más dar sol allí al bombeo llénáselo después y entonces está siempre siempre funcionando y esto funciona genial porque cuanto más bebe el ganado es cuando más horas de sol hay que cuando más calienta cuando no calienta en el invierno porque caiga 4 horas de sol eso está lleno porque el ganado comiendo hierba casi ni bebe claro los bombeos solares es igual que si las usas para riego entonces en invierno cuando llueve y está nublado no riega pero en el verano cuando tienes que regar se supone que está despejado y está calentando el sol y es cuando más sol hay por eso los bombeos solares es una cosa tan genial y a mí me encanta yo tengo que poner uno de estos Raquel bueno si tenemos nosotros una bombina si tengo proyectos a ver si ponerla en un pozo y poner pilas lo que pasa lo que pasa es que tengo tantos proyectos que yo no sé yo cuando me va a dar tiempo a hacerlo vamos a vamos a bueno cuando llegue cuando llegue que ha llevado es de noche así que mañana sigo costando vamos a despedirnos Raquel por un selfie aquí con la puesta del sol no venga a ver ya está que nos vamos a despedir pero yo no sé lo que hemos grabado hemos grabado allí yo no me hago una idea porque me pongo a grabar cosas para allí vámonos para arriba pues pongo a grabar cuando llego aquí al final hay vídeo muy corto pero bueno que el sol ya se ha puesto que ser felices por lo menos intentarlo vamos a echar los perretes y dar una vueltilla a esas ovejas que están ya todas hechas y mañana seguimos ya os iré contando y vamos viendo como los depósitos si dan o no dan yo que sé esto es hay que ir sí pero ya da alegría ver las bañeras vamos las pilas llenas cuando llegas cuando hemos llegado a las dos primeras pilas y las he visto llenas madre que bonita están llenas digo porque poco varía de llena pero las de alusión allí hay una pilina que hay chiquiñina que la pusieron como la pidieron era para la oveja digo aquí tenéis que poner una pila que no venía al proyecto y pues si es verdad que está cerca la ponemos aquí una pilina y la pusieron una pila muy bonita y es la que más le gusta Raquel la más chiquiñina pues si es la mejor para la oveja que es más bajita así que nada ya os la enseñaré porque está para allá abajo y os enseño lo del módulo a ver si me da tiempo a todo venga sed felices por lo menos intentarlo y ya está aquí seguimos en el campo adiós adiós